Hoy viernes 22 de agosto en horas de la mañana, se dio inicio a la segunda versión de las Olimpiadas Deportivas en el Centro Penitenciario de San Gil, en la que participan cerca del 80% de los internos. Estas actividades de recreación y deporte se llevan a cabo en el marco de la celebración de la Virgen de las Mercedes, patrona de los internos. Hoy tenemos el 80% de los internos participando en las diferentes actividades, tenemos 22 equipos de fútbol, tenemos 6 de basquetbol, 4 de voleibol y tenemos actividades, hemos vinculado hasta los atletas, tenemos pruebas de atletismo, tenemos la maratón de 70 vueltas al interior, tenemos piques de 50 metros, relevos de 4x4, tenemos juegos también, otras actividades de mesa como dominó ajedrez, minitejo también. Las directivas quieren institucionalizar este evento para que se desarrolle anualmente en la festividad de la Virgen de las Mercedes. Hoy hacemos la inauguración de la batería de baños para los internos, esta obra mejora la dignidad humana, esta obra la necesitamos por el respeto a su intimidad, porque en un patio general existan baños con puertas, que cumplan con todos los requisitos y para el bienestar de ellos. Esto mejora la calidad de vida de los internos. Oficialmente también estamos inaugurando, estamos haciendo la inauguración de la cancha de fútbol, que eso era un problema para los internos, por lo que generaba problemas de salud. Se está inaugurando hoy también el alojamiento para la guardia, teníamos problemas de hacinamiento también en la guardia, problemas de grietas, de fisuras. Desde el año pasado el presidente del Club de Leones visitó la institución. Luego de conocer el estado en que pasaban los días los internos, decidieron aportar recursos para construir obras que mejoraran su calidad de vida. Con recursos valorados en 28 millones de pesos, gracias a un esfuerzo mancomunado entre el Club de Leones y el centro penitenciario, hoy se tienen estas importantes obras en infraestructura. Esta batería de baños que ustedes están observando, esto no tenía, no tenía, digamos, un techito donde si llovía, pues ellos tenían que mojarse, hacer sus necesidades básicas, era la imperia, el aire libre, que no contaba con puertas, con nada de eso. En la parte del personal de vigilancia y guardia, pues también vivían en hacinamiento y de esa manera entonces emprendimos una nueva campaña, conseguimos los recursos y es así como hoy estamos inaugurando estas dos obras que son orgullo para el Club y para la comunidad sanjileña. El director agradeció a las empresas privadas que se vinculan con ayudas que permiten al centro carcelario mejorar su infraestructura, también a la comunidad solidaria que se acerca para aportar recursos en pro del bienestar de los internos.